Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. La semana en Guanajuato arranca entre nuevos contagios, incremento de pacientes con el virus activo, pero también con más pacientes en el hospital. En esta tercera ola de la pandemia de coronavirus en Guanajuato se encuentran 304 pacientes ya hospitalizados en todo el estado, 227 sin necesidad de un ventilador y 77 que sí lo necesitan. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, en las últimas horas se confirmaron 581 personas más que se contagiaron del virus, predominando 181 nuevos casos en el municipio de León. Celaya confirmó 47 pacientes más, seguido de Guanajuato Capital con 33 y Acámbaro y Salamanca tuvieron 24 cada uno. Ante estos nuevos contagios, el estado acumula un total de 144.742 casos en lo que va de la contingencia sanitaria, de los cuales actualmente hay 3.601 casos con posibilidad de contagiar y 128.855 se reportan como recuperados. Las muertes a causa del virus comienzan a incrementarse. Este lunes se reportan 14 fallecidos, todos ellos mayores de 30 años. En la información de la dependencia estatal señalan que la mitad se encontraban vacunados al menos con una dosis y el resto no tenía ninguna. Con una marcha, las familias del colectivo A tu Encuentro exigieron a la Fiscalía del Estado su apoyo para llevar a cabo búsquedas individualizadas en al menos 10 puntos de Irapuato. De acuerdo con Jocelyn Muñoz, no se les ha dado fecha para estas búsquedas que solicitaron a la titular de la Fiscalía Especial en Delitos de Desaparición, Yolanda Ramírez. Señaló que les argumentan temas de logística para dichas búsquedas individualizadas cuya exigencia quisieron hacer visible con la manifestación. La activista agregó que el colectivo que representa no realiza búsquedas independientes como tal a causa del peligro. Esta queja la hicieron saber al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda. Con las fotografías de las víctimas de desaparición, las familias partieron de las instalaciones de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en dirección hasta el Parque Iregua. Con 195 días de estudio en preescolar, primaria, secundaria, prepe y normal, el calendario escolar 2021-2022 para Guanajuato está listo en su regreso presencial pero voluntario a clases. Autoridades estatales y educativas hicieron la presentación y firma de este calendario que confirma que el regreso a clases será en los próximos días. De acuerdo con el secretario de Educación, Jorge Hernández, el pilotaje y sus resultados permiten que se regrese a clases en la fecha acordada. En esta presentación, explicaron que el ciclo escolar favorecerá la voluntariedad, es decir, serán los padres de familia quienes decidan si mandan o no a sus hijos. En todos los casos, el regreso en sus tres posibles variantes, presencial y virtual, dependerá de las decisiones del consejo técnico escolar de cada institución. En este calendario se acordó un periodo de identificación del abandono escolar y valoración del 30 de agosto al 10 de septiembre. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, señaló que antes del ciclo escolar que se firma se tiene un antecedente de resultados de lo que fue el plan piloto. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.